Hola mis amores, bienvenido a mi canal, aquí estaba hablando pero no me puedes oír muy bien pero básicamente estaba diciendo que estaba muy emocionada porque fui a audicionar para Nuestra Vía Latina el domingo pasado y estoy esperando la llamada, ojalá que me llamen, sería un gran honor para representar a México en televisión y es un sueño que tenía desde chiquita y quiero ser un ejemplo las demás porque cuando yo tenía unos 9 años hasta los 13 estaba bien interminada en la escuela y se burlaba mucho de mi y totalmente arruinó mi confianza y ya sé que es algo difícil para recuperar pero yo lo hice y quiero decirles que es posible y que nunca dejes a alguien que te deja sentir mal o que te arruina tu confianza y tus sueños y eso para mi es la confianza, aprender a amarte y sentir segura y cómoda en tu misma y si quieren ver como es este maquillaje pues siguen mirando y los amo mucho para empezar voy a ponerme mi crema que me pongo antes del maquillaje para prepararme la piel y luego me gusta poner un poquito de chapstick en los labios para que no estén muy resecos y después me gusta rociar el agua de rosas de Mario Badescu y luego empezando el maquillaje me gusta usar el primer de Laura Mercier que me encanta mucho porque es muy hidratante especialmente que hay unas partes de mi cara que se ponen muy resecas entonces el maquillaje se ve cakey y no me gusta y después me gusta usar el Benefit Professional donde tengo las áreas con los polos más grandes que son la frente, la nariz y el dedo de la boca para la base usé el de la Laura Mercier que es en el color Academia y lo combiné con la Covergirl True Blend que es en el color Sand Beige hice la combinación porque la de la Laura Mercier era muy blanca y la de la True Blend Covergirl era muy oscura entonces cuando hice combinación era el color perfecto de mi piel y después me gusta poner el corrector de Urban Decay en el color rosadito para que me cubre las ojeras y después de eso me gusta poner contorno en la nariz para hacer el efecto que se ve más chiquita y luego me gusta poner el Padreorpus recorrector usé la de nars de la derecha el botecito y usé la de la izquierda lo más para la varita para aplicarlo en mi cara y lo puse abajo de los ojos en la frente arriba del labio y el mentón para establecer el corrector usé el polvo de airspun y lo más no aplique en todo lo donde puse el corrector y para establecer toda la cara usé la de l'oreal true blend voy a tener todos los productos en la cajita de descripción abajo para bronceador usé esta de la l'oreal mercier que se llama bronce 4 y después para rubor usé la de benefit rocketeer chau 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 jau chau jaja no 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 moviendo los ojos estoy usando la paleta de joder beauty y comenzando con un café claro como una transición en el plige del ojo y luego usando un café que tiene un tono rojo en el borde externo del ojo y el borde interno dejando un espacio en el medio para la otra sombra ahora voy a usar el café más oscuro para realmente mostrar ese efecto de halo y usar mi corrector para limpiar los bordes y 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 adiós los amo muchísimo y 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